Ahora está azul para los dos Así mojada como estás Me gustas mucho más y más y más Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar Las flores da al mundo su color Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está azul para los dos